He traído el cabecita de moda para que haga su Real Madrid Vamos a darle ¿Qué pasa cabecitas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita Para que te lleguen las notificaciones y todo lo que voy subiendo O si no, no harás el perreo duro de este señor No, 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 una cosa en la que me he dado cuenta Eres el Cristian Galvez de Youtube ¿Por? O sea, muy rápido de la presentación, o sea El que es una bestia, eres tú Ah, muchas gracias Eres una bestia, pero de todo No para de hacer contenido en sus redes sociales y en Youtube Los reaccionando, vídeos de retos, absolutamente todo Ahora saca una canción Pues me ha comentado que ahora mismo, ¿qué hora es ahora? Las doce y media, ¿no? Se va a ir a un after a bailar Porque la mente la gana de bailar, escuchando la canción Y digo, joder, tío, es que no paras, ¿eh? Voy a hacer mi Real Madrid y las pro Ahora a la gente le ha explotado la cabeza Y dice, ¿tú? ¿pero tú? A ver, hay que reconocer que Papi Gavis del Valencia Es valencianista de pro O sea, ¿sufres al Valencia bastante? Yo sufro bastante al Valencia Pero la historia que conoce todo el mundo Es que yo desde pequeñito siempre he sido del Real Madrid No es que me cansara, sino que no Sentía una conexión con el Real Madrid Como la sentía con el Valencia No sé, la sentí Y me sentí identificado con un equipo Que, bueno, que estaba jodidísimo Estaba en descenso Pasaban entrenadores y entrenadores Tenía que estar bola de rescate Y a partir de ahí, pues mira Luego ya vino la primera copa Ahora estamos en octavos de Champions Y esto se disfruta más cuando pasa por los momentos jodidos Pero bueno, tú eres también una persona que ve bastante fútbol Y evidentemente conoce las situaciones de todos los equipos de primera división Y a mí me gustaría que habláramos hoy de fútbol en base al Real Madrid Que la gente, con tus conocimientos, viera qué tipo de Real Madrid harías tú En base a cuatro conceptos, ya lo sabes Filosofía del club Entrenador Un sistema Y uno ideal Ahora hacéis la mano derecha de Florentino Pérez Cuidado Vale Pues a ver, yo creo que lo que necesita el equipo Es una renovación por todos lados En el sentido de que Vamos a tener en cuenta Que este Madrid lo ha ganado todo Hay jugadores en este equipo que han ganado un Mundial Y han ganado dos Eurocopas Han ganado todo Y ya no solo eso, sino que han conseguido algo Que no se había conseguido antes Que son tres Champions Bueno, cuatro en cinco años Sí Entonces este equipo No digo que le falta ambición Sino que obviamente Es que hay que reciclarlo Qué más tengo que demostrar O sea, es que hay jugadores En este caso creo que Ramos El que le ha ganado todo Marcelo que también No sé Hay jugadores que ya se empieza a notar Que ya, al igual que la edad pasa Y que el físico no es el mismo Y que los partidos no se aguantan igual Yo creo que también se nota un poco Pues todo Que ya han mamado mucho Y que ya todo necesita un cambio generacional Así que yo lo que quiero O lo que querría para el Real Madrid Sería un entrenador con hambre Que en este caso sería Jürgen Klopp Vale O sea, reciclar un poco la plantilla Como filosofía Es decir, cambiar un poco lo que ya hay Y llevar como entrenador Jürgen Klopp Para incentivar ese cambio Yo amo el fútbol de Jürgen Klopp Ese fútbol espectacular Es increíble Sí, vertical, rápido Ser una persona que le encanta jugar mucho Con los laterales Y la importancia que tienen los laterales En el Liverpool Es una cosa acojonante Puede sacar el máximo potencial De varios jugadores En el Real Madrid Sistema, lo primero 4-3-3-3 Vale Con medio centro defensivo Vale, perfecto Con un pivote y dos interiores Efectivamente Vale, pues ya ha tirado 11 ¿Has hecho fichajes? ¿Eh? ¿Has hecho fichajes? Está vuelto loquísimo He hecho algún fichaje He hecho algún fichaje Porquería no he hecho No hago fichajes Porque está Courtois Me gusta Soy más de Keylor Pero bueno Courtois Luego tendríamos en un futuro A Lunin Que tiene muy buena pinta Sí Un portero interesante Línea de defensas Yo Mira que no soy muy muy fan Pero la jerarquía La capitanea Y lo que puede transmitir La directuaria Sergio Ramos Vale, te quedáis con Sergio Ramos de central Y el otro central Y vendría el primer fichaje Que sería para mí El más viable El más realista Coulibaly Vale, Coulibaly El central del Napoli La gente suele poner a Coulibaly Le suele gustar mucho ¿Por qué te gusta a ti? Yo más que nada Porque este verano Ha sonado mucho Coulibaly Si no me equivoco Para el Liverpool Y para reforzar la defensa Porque yo creo que ya es lo que le falta Reforzar el central Y sigo con Mati Sigo con Lovren De vez en cuando Joe Gómez Y yo creo que Coulibaly Con Van Dijk Ya que más quieres en ese equipo Que no pasa ni el tato Lateral izquierdo Igual este es un porro guapo Pero viendo cómo juega Jürgen Porque es un jugador Que me parece increíble Te pondría a Reguilón Bueno, no me parece una locura Yo lo metería O sea, a mí Reguilón Me parece un lateral Un puñal Un puñal El año pasado ya lo demostró El Real Madrid Creo que le podría haber competido El puesto a Mendy Me pareció bien la salida Porque si no va a tener minutos Encima con Lopetegui Que se los va a dar Pues genial Claro, está en un equipo Que está en Europa Está en un equipo Que compite bien Que juega bien al fútbol Y con un entrenador Que lo conoce bien Claro Y nos queda el lateral diestro Lateral diestro Pues Carvajal ¿Te gusta Carvajal? Me gusta, me gusta La mala hostia Siempre que tiene Yo creo que representa El madridismo Al fin y al cabo Yo cuando veía Los partidos de Madrid Bueno, que los veo ¿Sabes? Pero cuando los veía Como madridistas Carvajal era A mí, tío Esos jugadores Que les hierve la sangre ¿Sabes? Que dicen Ostras, me duele Lo que está pasando Y en el Valencia Por ejemplo Pasan con algunos jugadores Que sienten mucho el escudo Que sienten muchísimo La camiseta La ya aparezco La ya aparezco Por ejemplo Son futbolistas Cuando les duele Hostia, lo demuestran Y a mí eso me parece Esa empatía con el club Me mola Vale, pues ya tenemos La línea defensiva Vale Pivote y dos interiores El pivote Yo creo que es Pilar fundamental No se tiene que tocar Es un jugador Que por la posición Si que es verdad Que es más exigente Esa posición Porque tienes que recorrer Mucho campo Puede durar mucho Casemiro Casemiro Creo que es muy difícil De sustituir A Casemiro No, no Porque ya que se te lesiona Casemiro Es cuando se nota Que en Madrid no funciona Te diría A jugadores Que pueden estar ahí Por ejemplo A mí Fabiño Me mola mucho Además fue canterano Bueno Estuvo en el Castilla Estuvo en el Castilla Canté También te diría No sé Hay muchos jugadores En esa posición Pero que lo hagan También como Casemiro En el Real Madrid Que sienta tanto La filosofía del club Yo creo que Casemiro Es ideal Vale Pues dos interiores Yo te diría De más contraste Del juego No más ¿Sabes? Te diría Bueno El sustituto de Kroos Te diría Fede Valverde Ostras Fede Valverde Como sustituto de Kroos Me mola A mí Valverde Es un jugador Que O sea Ya lo llevaba viendo De hecho he visto varios Me gusta mucho Mamar el fútbol Inferior De categorías inferiores Y los mundiales Que ha hecho con Uruguay Con categorías inferiores Y demás Han sido muy interesantes Es un jugador Que se veía ya Que La veteranidad Con la que juega partidos Contra equipos grandes En Champions Como jugó contra el Atleti Y el otro medio campista Que es un jugador Que está haciendo Revelación Total Y que creo que puede ser Muy buen sustituto Había pensado En Dani Ceballos Pero a mí Odega Me convence Miradme de cara Es muy duro Me gusta mucho El centro del campo Porque claro Yo pensaba Bueno si quitas a Kroos Me tienes que meter ahí También un jugón Y me mola De cara al futuro Porque Martín Odega Yo tío No me esperaba Esta irrupción En la Real Sociedad Yo sí Yo sí O sea Me parecía un buen futbolista Pero tan adaptado A la competición De decir Joder Si es que parece Que lleva 10 años En la Real Sociedad No no Lo hace muy bien Se nota mucho Cuando no está con la Real Se nota mucho Cuando no juega Y es un jugador Que yo A ver No es una comparación Ni mucho menos Pero me recuerda un poco Como a Luka Doncic ¿Sabes? Que se le ve Que está hecho De otra pasta Sí, sí Que el talento Es algo natural En él No te lo esperas Yo creo que cuando jueguen En Madrid Este Madrid quiere recuperarlo Y me parece bien Por parte de Odega Que quiera cumplir Los dos años Porque ahí vas a ser Titular sí o sí Sí, sí, sí A Madrid le quedará Otro año de titular Tiene que volver Ceballos Tiene que volver Un montón de jugadores Yo creo que Odega De cara al futuro Puede hacerlo bien Es un centro del campo Bastante equilibrado De lo que la gente se cree Porque muchas veces Creen que los jóvenes No son capaces De hacer cosas tan extraordinarias Bueno Yo creo que hay muchos ejemplos Que dicen lo contrario Pero vamos Que fíjate Alexander 3 Arnold Que no sé cuántos años tiene No sé si llega a los 21 Creo que llega Está en un 20 O 19-20 Chaval Yo pensaba que cuando me lo habías dicho Lo de Jurgen Klopp Ibas a meter a uno de los dos laterales A menos que Rodilón No es que se me acemeje Pero es un perfil Como el de Robertson Vale Pues nos quedan los tres de arriba Los tres que van a marcar goles Y aquí yo creo que sí Que se va a gastar Un poco la pasta Extremo derecho Bueno Banda derecha Te pondría a Hazard En punta Me quedaría con Karim Que yo creo que Es un jugador Que poco a poco Es que cuanto más mal eres más bueno ¿Sabes? ¿A ti te gusta Karim? A mí no me gustaba mucho Karim Al principio Pero claro Era un chaval Cuanto más creces Más te vas interesando Por otras facetas del juego Más analizas otras cosas Sí, más no lo ves desde goles, asistencias Y a ver si defiende un poquito bien Llega un punto que tú empiezas a pensar ¿Por qué? Si fistan a montones de jugadores Si en su día Morata lo hacía muy bien Si en su día Pues el GC Cuando jugaba de delantero Algunas veces Lo hacía bien Si en su día Tal ¿Por qué siempre sigue siendo Benzema El delantero titular? Entonces ya te tienes que parar A pensarlo Te tienes que parar A analizar y decir Pues por esto Claro Y encima con distintos entrenadores Porque me dijeras No, es que ha tenido solamente uno o dos entrenadores No, es que ha tenido a Ancelotti Ancelotti José Mourinho Ha tenido a Pellegrini Ha tenido a Rafa Benítez Ha tenido a Zidane O sea, ha tenido entrenadores Que todos Todos Le han puesto de titular Quiero saber este Para mí Un jugador que Si siga este ritmo Puede llegar a ser Balón de Oro Ya que se retire Messi Sadio Mane Hostia, tío Mira Te juro que digo Ojalá me diga Sadio Mane Te lo juro Porque para mí Es uno de los futbolistas Que más me gustan Hice un vídeo en el canal Que me dijeron Sadio Mane o Mbappé Y dije A ver La lógica te dice pensar Mbappé por el futuro ¿No? Por lo que puede ser Pero Mane ¿Cómo está hecho? ¿Cómo es de completo en el extremo? Bueno Y ahora Encima Se está destapando Su faceta Asistente Y cuando tiene Balón No sabes que va a pasar O sea Ha explotado totalmente A Salahia Firmino Bueno Pues te quedas Adio Mane Benzema Y Hazard Quizás sería Uno de los mejores ataques Del mundo Con un centro del campo Que me parece El futuro del Real Madrid O sea Te soy sincero Creo que el día de mañana Cross A aguantar un poquito más Pero Modric Se le queda Una o dos Todavía Es joven Es joven O sea Es del 90 De mi edad Todavía puede tener 3-4 temporadas En base a mi Gustos futbolísticos Y lo que me gusta Pues es lo que me mola ¿Tú dónde crees? O sea ¿Qué crees que podría conseguir este equipo? Teniendo en cuenta que sería un año o dos años más tarde Bruegaro Claro Claro Esto piensa que es una plantilla De transición O sea Piensa que A lo mejor el primer año está ahí Pero yo creo que He intentado mantener Algo de la vieja guardia Digamos Algo de la vieja esencia Del equipo campeón Intentar meter sangre nueva Que son competidores Que te pueden ganar partidos Como ha salido Mane O sea Intentar hacer un equipo competitivo A mi Revlon No me parece ninguna locura También te digo Que igual de entrenador Se habría puesto a Raúl ¿Eh? Todos los madridistas Tienen la ilusión De ver a Raúl De entrenador Yo tengo otro Y no es Guti O José María Gutiérrez Como quiere llamarse ahora Hoy he soñado con Guti ¿Has hecho con Guti? Estaba en las fiestas de un pueblo Tío Y estaba todo el mundo parándome Ahí pidiéndome fotos Tío Y de repente paso por un puente Pero un pueblo de Cáceres ¿Sabes? En plan de orillísimo Unas fiestas En plan de medievales Y de repente veo A la Romina Veluz Tío Hostia está la novia de Guti Y de repente Guti Le coge y dice Mira quién está aquí cariño Es Paci Gaby ¿Eh? Y yo ¿Qué tal José? José María Y se lo juro Que le he dicho ¿Qué tal José María? Y se queda en silencio Y dice Ja ja Qué cabrón No sé qué Y yo Joder tío Luego ya me levanté Y este A mí me gustaría ver En un futuro A Xavi Alonso No es mala No es mala Es buena La verdad Y ha mamado De muchos entrenadores Joder Pe Guardiola Ancelotti Mourinho Quizás ha tenido A los mejores entrenadores En su trayectoria deportiva Rafa Benítez Sí, sí Rafa Bueno pues este ha sido El Real Madrid De Papi Gaby Siempre es un gustazo Estar con él Abajo en la cajita de descripción Dejo Todas sus redes sociales El canal de YouTube Suyo El canal de la elite Absolutamente todo Para que le veáis Si no le conocéis Que me parecería extrañísimo Verdad Que no conozcáis a Papi Gaby Y bueno Siempre es un gustazo Traer amigos Que hagan su Real Madrid Y compartir una buena charla De fútbol Muchísimas gracias Papi Hombre Para eso estamos Un placer Hasta vista madrista Nos vemos Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!